Hola, ¿qué tal? Llevo en el club desde el 94 y nada, empecé de chiquitina con 11 años en el C que jugábamos a Fútbol 7 y de ahí fui pasando hasta llegar donde estoy. A mí me gustaba el deporte en general, pero siempre jugaba al fútbol y eso en casa con mi padre y mi hermano. Entonces en el patio luego también. Y como no había muchos equipos de chica y eso, pues jugaba, hice judo, hice natación y al final en el Blanqui Blau salió un anuncio que buscaban chicas para el equipo de Fútbol 7 y llamamos y mira. Sí, era como un entreno de prueba y si lo pasabas pues te quedabas. Pues lo pasé y me quedé hasta hoy. No sigue nadie de esa época, no. Pero de esa época sí que tengo, mis mejores amigas son de esa época. La que lleva más años conmigo es Torra. Bueno, yo con ella. Yo creo ya que mi bisabuelo ya era perico y luego mi abuelo, que no lo conocí, pero bueno, por fotos, por lo que me han contado que también era muy perico. Y nada, el que me introdujo ya en el mundo así fue mi padre. Recuerdo que nos llevaba siempre a Sarriá, sobre todo a mi hermano y a mí, porque mi hermana no es tan futbolera. Y nada, nos enganchó y la verdad es que tanto mi hermano como yo somos muy, muy seguidores también. Me acuerdo del primer partido que fui, que ganó el español 5-0 al Levante. Y nada, pues, hombre, empezar así yendo la primera vez al campo y ganar 5-0, pues es una buena manera de engancharse. Y no sé, también el ambientillo que había, el quedar antes de que empezara el fútbol para tomar el aperitivo y luego ir con mi padre y mi hermano al campo. Pues la verdad es que era algo que me gustaba mucho. Yo siempre he sido muy de poche. Lardín también me gustaba mucho. Bueno, incluso Francisco, que también a mi padre le gustaba mucho. Torres Mestres, Arteaga, es que no sé, hay muchos. Pero siempre el que mi preferido siempre ha sido. El mejor, La Liga, porque además tampoco habíamos ganado más. Habíamos ganado alguna Copa Cataluña, pero no habíamos ganado así nada más. Y además que te daba la opción de ir a Europa. Era la primera liga para el español femenino, para el primer equipo y no sé. Todas me han sabido muy bien, porque ganar siempre sabe muy bien. Pero la que más, la Liga. La segunda liga con Óscar Aja, esa fue bastante dolorosa, porque el año anterior ya nos habíamos quedado a un paso y teníamos muchísima ilusión por volver a conseguirla. Habíamos trabajado mucho y al final otra vez se escapó casi de la misma manera en casa, con todas las ilusiones que teníamos y la verdad es que fue muy doloroso. Yo creo que esta fue una época de transición, cuando ya empezamos a estar integradas en el club y todo eso. Éramos el español, pero no, por ejemplo, tengo chándalos aquí que ni siquiera llevan la marca. Es el escudo y un chándal cualquiera. Y estábamos desperdigadas, no entrenamos en la Ciudad Deportiva. Teníamos igual un entreno en un campo, otro en otro y el partido en la Tachanera. Y claro, no era como ahora. Entonces luego ya sí que entramos en la Ciudad Deportiva y ya pues sí empezaron a darnos más ropa y todo eso y sentirnos más integradas. Esta fue con la que ganamos todo. La Liga, la Copa Cataluña y la Copa de la Reina. Empezamos con la Copa Cataluña, ganando al Barça. Luego empezamos la Liga y el primer partido creo que nos tocó Lezama, que ganamos. Y claro, nos lo empezamos así a creer, a creer, a creer y al final pues ganamos la Liga. Y luego la Copa de la Reina en Valencia contra el Lagunac. Luego esta fue con la que fuimos a Europa, que fue al año siguiente. La experiencia de la Champions pues fue muy positiva en todos los sentidos. Porque además de jugar contra equipos así, pues estuvimos una semana en Escocia y otra en Noruega. Y claro, con las compañeras y todo pues fue súper positivo y muy bonita, una experiencia muy bonita. De las mejores que guardo también. Esta que ganamos la Copa de la Reina en Zaragoza. Que ganamos 5 a 1 al Prainsa. Esta que ganamos la Copa de la Reina con Óscar. Lástima que nos quedamos esa temporada sin la Liga, pero bueno, al menos la final contra el Rayo la ganamos. Y luego esta es la del año pasado que también ganamos la Copa. Después de una temporada durilla fue un gran premio la verdad poder conseguir la Copa. Porque además era un equipo que nadie daba nada por nosotras. Que éramos como la perita para todos los equipos y al final pues nos llevamos la Copa nosotras. Y nada, esta me la regaló Pochettino en un partido contra el Valencia. Y nada, pues la guardo entre mis más mayores recuerdos. Y nada, esta es de la inauguración de Cornella. Y nada, me la compré y me puse en recuerdo al Capi, a Jarque. Para mí es lo máximo. O sea, es que yo cuando hablo con la demás gente a veces veo que es más que fútbol. O sea, es un sentimiento muy, muy, muy fuerte que es muy difícil de explicar para las demás personas que no lo tienen igual. Porque hay gente que sí que es de otros equipos, pero no es lo mismo, es más que fútbol. Y solo puedo decir que es un sentimiento muy, muy fuerte. Y siempre que lo pienso, pienso que estoy muy orgullosa de poder ser de este equipo. Porque la verdad es que es algo muy especial.